¡Vengan! 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 ¡Vengan a jugar! Y te va a lanzar tu compañero de la zona de su naturaleza Entonces, te encargas de contar y tu valor le das sólo una caza de un balón que pasa a su naturaleza para hacer un estado de la barra y tu atacas pariendo y pone el balón de la zona de ella ¡Para que de ando! Sigue cambiando, sigue cambiando ¡Vanud! Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Ahora ya acabamos de ver el video. Ah, te va. Aquí es una cosa. El equipo aquí es una buena. Mira, aquí es de abajo, tenemos un signo. ¿Vale? Lo tenemos que ir a salir. Mira, ya te acercas. Y ya te acercas. Tienes un balón, te acabamos sacando los dos. Tienes un balón, te acabamos sacando los dos. Tienes un balón, te acabamos sacando los dos. Venga. Tienes un balón, te acabamos sacando los dos. 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 ¡Gracias por ver el video!